Hola a todos, ¿cómo están? Recibo un corte de saludo en nombre de Científica Andina. Esperamos que ustedes y respectivas familias se encuentren bien de salud. Soy Agna Barro, asesor de servicio técnico de la empresa. Científica Andina es una compañía de capitales peruanos que tiene más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Cumpliendo con la misión de la empresa que es transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia, esa es nuestra razón de ser. Nos hemos visto motivados a compartir con ustedes la información que hemos reunido en nuestros años de experiencia, así como la que recibimos de nuestros proveedores. Nuestras marcas representadas son empresas líderes a nivel mundial, tales como Perkin Elmer, Milestone, Rudolf, Swamp, Laptek, Erweka, entre otras. Por lo que contamos con un amplio portafolio de productos que brindan soluciones para las necesidades analíticas y clínicas. Que puedan requerir los distintos rubros de la industria. En Científica Andina siempre estamos pensando en ustedes, nuestros clientes y sobre todo en esta época que nos corresponde afrontar. Por ello tengo la hora de darles bienvenida a una nueva presentación del ciclo de webinar denominado Científica Andina en Línea. Preparado para ustedes. Esperamos que el tema de hoy y los que trataremos posteriormente sea de su completo interés. El día de hoy tenemos la presentación Extendiendo la vida útil de este instrumento HPLC a cargo del ingeniero Ernesto Guamán, quien es especialista de productos de la línea de cromatografía líquida del área de postventa. Con más de 10 años de experiencia en instrumentación analítica, Ernesto además tiene experiencia en las líneas de cromatografía de gases, cifrarrojo, webis, análisis térmico y elemental, refractometría y polarimetría. Por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Coloquen su nombre y apellido, lo cual podrían estar ingresando a la opción participantes de la parte inferior de la pantalla. Las consultas pueden ser enviadas por el chat de la plataforma. Estas se recepcionarán durante el desarrollo de la exposición y se responderán al finalizar. Si desean también pueden decirlas directamente al finalizar la presentación activando su micrófono. Durante la exposición se va a mencionar una palabra. Como ustedes saben, es una palabra requerida en la encuesta, en la presentación, y esta será la palabra clave. El link de la encuesta se colocará al final de la exposición en el chat y podrá ser llenado hasta las 9 de la noche. Bueno, sin más preámbulos, se da la palabra a Ernesto. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches con todos. Tal como lo mencionó mi compañero, el día de hoy vamos a hablar de lo que es Extendiendo la vida útil de tu instrumento HPLC. ¿Por qué es necesario el cuidado del equipo? Bueno, uno de los motivos por los cuales es necesario tener cuidado con el funcionamiento diario del equipo y mantenerlo en óptimas condiciones es justamente para asegurar su tiempo de vida útil y evitar la presencia de problemas que se nos pueden presentar. Y esto es a su vez afectarnos de tal manera que tengamos una falta de exactitud o precisión en los resultados. Inestabilidad en los resultados, inestabilidad de los tiempos de retención, hablando específicamente del HPLC, por ejemplo. O una inestabilidad también en lo que es la presión de la bomba y sus consecuencias. Tiempos de parada por daños en el instrumento. Si se produce algún inconveniente con alguno de los módulos que componen el HPLC, en consecuencia va a ocasionar que no pueda realizar su análisis de odamado para tal día. Y esto ocasiona una parada definitivamente de su rutina de trabajo. Parada del equipo por falta de consumibles. Muchas veces en los mantenimientos o en la rutina del día a día, la falta de un consumible, por más sencillo o básico que sea, puede ocasionar que el equipo también quede parado por no contar con ello. Entonces es muy importante tener en cuenta estos consumibles, tenerlos a la mano, si son consumibles de rutina, y tenerlos para los mantenimientos. Y más aún si es un equipo crítico para sus procedimientos o sus procesos. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Bueno, brindar alcances de los requisitos de instalación para el funcionamiento del equipo. Conocer los consumibles y repuestos que se necesitan para el mantenimiento, para la rutina de operación del equipo. Evitar las paradas de los equipos, sobre todo por estos temas como consumibles del día a día, ¿verdad? Conocer la importancia de los cuidados por parte del operador del equipo. Vamos a hablar un poco de él y vamos a conocer un poco de la parte interna del equipo y por qué es importante. A veces respondernos preguntas como, ¿pero por qué se malogró el equipo? ¿Pero si estaba funcionando? ¿Hoy día al iniciar mi trabajo no prende? Preguntas a veces que suceden a causa de un problema que se presenta en el momento. Muchas de ellas solucionables incluso en ese mismo instante. O por lo menos nos dan un indicio o un diagnóstico inicial que nos ayudará a nosotros como proveedores del servicio en darle la solución inmediata. ¿Sí? E ir con el repuesto que se necesite para hacer el correctivo. Reduciendo los tiempos de parada. Presentando el Flexar. Flexar es el modelo que tenemos actualmente, ¿no? Y como lo ven en la pantalla. Disculpen. Como ven aquí en la pantalla, este es el modelo Flexar que tenemos en su presentación. Cuenta con dos opciones de software. El Chromera y el Total Chrome. Ambos pueden controlar el sistema. Como es un sistema modular, se compone de los siguientes módulos. Bombas, que pueden ser en los modelos. Una bomba binaria o una bomba cuaternaria. Detectores, que pueden ser el UV-BIS y el PDA Plus Detector. Son los dos modos que tenemos. Automuestradores como el LC y el UHP-LC también, respectivamente. Hornos de columna, que pueden ser en el modo de solo calentamiento y el modo con peltear. Bandeja de solventes con un dispositivo de desgasificación de tres canales o de cinco canales. Obviamente esto va de la mano con el... Eso va de la mano... Eso va de la mano con los canales que va a usar la bomba también. ¿Verdad? Módulos que componen el HPLS Flexar. Bueno, vamos a mencionar e identificar cada uno de los módulos que los componen. Tenemos la plataforma de suministro de solventes. ¿Sí? Donde está la bandeja que contiene las botellas de solventes. Tiene una capacidad de cuatro a cinco botellas de un litro. El automuestrador Flexar. ¿Sí? La bomba. El horno. Y el detector. ¿Qué cuidados debemos de tener? Bueno, se parte desde los requisitos de instalación. Los requisitos que nosotros recomendamos para la instalación y puesta en marcha del equipo, sobre todo cuando estés adquirido como nuevo, deberían de mantenerse a lo largo del tiempo. Y siempre mantenerse en constante vigilancia. Ello es importante porque de eso depende el buen funcionamiento del equipo a lo largo de su vida útil. Que es el objetivo de este webinar. Conocer esos pequeños detalles que harán de nuestro equipo un instrumento confiable que esté disponible en todo momento. Para ello necesitamos contar con una línea estabilizada. De 220 voltios con una tolerancia de más o menos 2%. Estamos hablando de 4 voltios en promedio. Libre de transitorios. 50 voltios pico a pico. Nosotros verificamos en cada mantenimiento que el voltaje entre neutro y tierra sea menor a 1 voltio. Que es el que podemos apreciar entre estos dos terminales. Pero también hay un detalle adicional. El pozo a tierra debe tener menor a 10 ohmios. Estos dos puntos del pozo a tierra y el libre de transitorios es un punto a tener en cuenta por su área de mantenimiento. O por un proveedor que tengan de revisión del área eléctrica, ¿verdad? A veces no se presta atención mucho a este detalle. Pero hay que tener en cuenta que una de las principales fallas de componentes electrónicos que es conocido son el tema eléctrico. Y el otro es la acumulación de polvo, ¿no? Muchas veces por falta de mantenimiento. Otro requisito de instalación a tener en cuenta dentro de lo que es requerimientos eléctricos es el consumo. La potencia consumida por el equipo o por el sistema que está compuesto por diversos módulos. Teniendo en cuenta el consumo de cada módulo, hacemos una sumatoria y obtenemos un aproximado de 650 watts de potencia en promedio de consumo, ¿no? Considerando la tolerancia necesaria de potencia, podríamos considerar que un estabilizador de 2KVA o un transformador de aislamiento de 2KVA con UPS puede ser suficiente para garantizar la operatividad del equipo, sobre todo cuando hay caídas de tensión, ¿no? O se pierde el voltaje que permite hacer un adecuado apagado del sistema. De igual manera son recomendaciones que nosotros brindamos, pero que siempre va a ser el cliente, en este caso ustedes, quienes tomen la decisión y evalúen si lo requieren para corregir alguna observación en los requerimientos que solicitamos en la instalación de los equipos, ¿verdad? Bueno, aquí pueden verlas en imágenes, parte de los procedimientos que realizamos como inspección en cada visita de mantenimiento, en las visitas de preinstalación, que medimos el voltaje, que sea estable, que se mantenga a lo largo del tiempo que estamos ahí, ¿sí? Ello nos dará un indicio de que la línea eléctrica está por buen camino, que está operando. Si hubiera alguna observación o algo, ya se tendría que hacer un análisis más especializado por una empresa proveedora del mismo, ¿no? Requerimientos del área de trabajo. Sistema adecuado de ventilación. Hay que tener en cuenta ello porque el equipo, en todo requisito de preinstalación, se sugiere que debe tener un espacio de alrededor de 10 a 15 centímetros de separación de otro dispositivo o de la pared, de ser el caso. Ello para que tenga un adecuado flujo de aire, ¿sí? Y permita la ventilación o el enfriamiento de los componentes internos del equipo. Debe estar libre de polvo, humo, vapores corrosivos. Todos sabemos que si hay cerca equipamiento que produzca corrosión o que trabaje con ácidos, puede ocasionar corrosión en los componentes del HPLC y empezar a ocasionar deterioro que ya no tiene forma de recuperarse, ¿no? Una vez iniciada la corrosión, ya el equipo empieza a degradarse, sobre todo las piezas metálicas y algunos componentes como tarjetas electrónicas. No debe incidir la luz solar directamente sobre el equipo. Debe estar lejos de radiadores, calentadores y una temperatura ambiente de 20 grados más menos 2 de tolerancia. Y una media relativa entre 20 y 80 por ciento. Tener en cuenta que esta temperatura de trabajo de 20 más menos 2 es una temperatura ideal, recomendada para las operaciones y funcionamiento del equipo, ¿no? Bueno, ¿cómo eso lo monitorizamos? Bueno, todo laboratorio normalmente cuenta con un termoigrometro donde podemos observar constantemente la humedad relativa del ambiente, así como la temperatura. Pero hay que tener en cuenta que estos valores medidos a lo largo del día deben permanecer estables durante todo el tiempo, ¿no? No debe estar oscilando porque podría producir condensación en el interior del equipo y en consecuencia una falla, ¿no? Una falla interna. Otro de los requisitos de instalación a tener en cuenta son el equipo de trabajo, en este caso un equipo de una computadora. Muchas veces con la proporción al cliente cuando compra un equipo nuevo o es adquirido junto con el sistema HPLC. La computadora con la cual trabajamos actualmente es una computadora de la marca Dell. Bueno, el sistema operativo en el cual ya viene trabajando es Windows 10 de 64 bits. Un detalle a tener en cuenta. Muchas veces, en algunas ocasiones se observa que el mantenimiento, se realiza un mantenimiento periódico a tu sistema HPLC, pero a veces la computadora queda relegada, ¿no? Entonces no se le hace un mantenimiento a la par. Tener en cuenta que esta computadora trabaja con su equipo, en consecuencia debería tener un mantenimiento periódico que permite el buen funcionamiento del mismo. Su actualización y con ello garantiza que su sistema va a trabajar, ¿verdad? Los mantenimientos. Tenemos dos tipos de mantenimiento claramente diferenciados. El mantenimiento por parte de nosotros que consideramos como mantenimiento preventivo en el cual ejecutamos actividades como ajustes o calibraciones. Es realizado por el ingeniero de servicio que lo visita y su periodo recomendado es semestral. Además de ello, también de incluirse, se realiza la verificación de rendimiento del instrumento. Para el caso del HPLC, se realiza la verificación de los módulos, ¿sí? De la bomba, del automuestreador, el detector. El mantenimiento usuario es el mantenimiento que debe realizarse, bueno, por el analista, por el operador del equipo y la frecuencia debe ser fijada también como una forma de llevar un control y un adecuado conservación del equipo. Puede ser diario, semanal, mensual, de acuerdo a las condiciones también del área de trabajo y de sus procedimientos y sus actividades. La revisión de los, bueno, se debe revisar los requisitos previamente señalados, realizar una limpieza constante y sobre todo en tu sistema HPLC, considerar siempre la purga y revisión de fugas como pasos importantes en su inspección. Ahora hablemos de cada módulo. Vamos a desglosar cada uno de los módulos y hablar un poco de cada uno, conocer un poco el interior y algunos posibles problemas que podrían presentarse y que fácilmente podrían ser detectados en la mayoría de los casos y algunos que quizás tomen un poquito más de tiempo pero una vez detectados su solución es inmediata. Vamos a empezar a hablar de la bomba Flexar. Tal como ven acá, vamos a hablar de este módulo. La bomba Flexar en su interior está compuesto, digamos, cuenta con dos divisiones, ¿no? Al lado derecho contamos con las tarjetas electrónicas, al lado izquierdo con los componentes mecánicos. Le hablé en un inicio de importancia de mantener el área limpia, libre de polvo, con una adecuada ventilación. Bueno, ello con la finalidad de conservar todos estos componentes electrónicos que ustedes pueden ver aquí. La presencia de polvo o partículas que pueden contener algún mineral podrían ocasionar un corto en los integrados y en consecuencia que falle una tarjeta, ¿no? Pero al ser tan pequeños no es posible darse cuenta a simple vista. Es por ello la importancia de mantener el ambiente en óptimas condiciones. El compartimiento mecánico tenemos los siguientes componentes, ¿no? El motor propiamente dicho, el pistón de alta, pistón de baja y el damper. Estos tres componentes que ven acá, pistón de alta, pistón de baja y damper, voy a mencionarlos con... Quiero resaltarlos por lo siguiente. Si no realizo una adecuada limpieza de las líneas luego de cada rutina de trabajo o si hago una combinación equivocada de solventes, puede ocasionar que se formen sales en el interior o que por falta de limpieza se vayan acumulando estas sales en los pistones. La acumulación de sales en los pistones podría ocasionar que a la larga estos vayan rayándose y en consecuencia ocasionar una falla futura en estos componentes que llevaría al cambio o reemplazo inmediato de estos repuestos. Es muy importante por ello. Acá podemos ver un poquito más al detalle el cabezal de la bomba para explicarle el tema justamente le hablaba de los pistones y su importancia porque es importante mantener las líneas limpias y asegurar que se... y evitar que se acumulen sales en su interior para proteger estos componentes. Estos pistones si se empieza a acumular sales con el mismo movimiento que produce la bomba en cada inyección se van a empezar a rayar y se van a dañar y va a requerir su cambio inmediato. Estos sellos son los que se cambian en cada mantenimiento que probablemente ustedes lo hayan visto o cuando se les ha solicitado. Eso se realiza cada seis meses en una rutina de trabajo de ocho horas diarias. Adicional a ello tenemos también las válvulas check. En el mismo caso que los pistones si se acumula sales en estos puntos de aquí de la conexión también podría ocasionar un daño de las mismas. Este es el desglose de todo este cabezal de la bomba que se realiza en un mantenimiento para verificar los componentes hacer las limpiezas si requiere un reemplazo y el cambio de los sellos respectivamente. Acá le quiero mencionar y hacer resaltar la importancia de los requisitos eléctricos que le comenté. Como ven acá hay un punto de tierra conectado al chasis o a la carcasa de la bomba. ¿Verdad? El objetivo de yo mostrarles estos es porque ese punto ese pozo a tierra que nosotros le pedimos a nuestros clientes que cumplan con un homiaje y que esté disponible para la conexión del equipo cumple con la finalidad de evitar alguna descarga eléctrica al operador del mismo o al analista al usuario que esté trabajando con este tipo de equipos. Cualquier corriente parásita o corriente de descarga que se esté por un falso contacto presentando en la carcasa sería inmediatamente al punto de tierra. Es por eso importante contar con ese pozo verificado constantemente periódicamente. Es bueno saberlo es bueno hacerle seguimiento. ¿De acuerdo? En la figura de la derecha vemos un ventilador con una rejilla. Acá es donde se produce la ventilación de los componentes internos. La importancia de que el área de trabajo esté libre de polvo la mesa de trabajo esté libre de polvo evitará de que ese polvo a consecuencia del movimiento del ventilador ingrese en una mayor proporción al interior. Y como les comenté el ingreso de este polvo puede significar fallas futuras en componentes electrónicos. Si queremos evitar paradas por fallas electrónicas bueno hay que reducir las probabilidades teniendo en cuenta estos consejos. otro componente que les quiero mencionar y quizás tenga que ver con alguno de los problemas que se le hayan presentado en algún momento tengo por ejemplo la bomba flexor tenemos con la válvula de composición bueno ustedes se preguntarán a qué me refiero ustedes trabajan con diferentes botellas pueden ser cuatro pueden ser dos si son dos botellas se refiere que tienen bueno tienen una bomba binaria o cuatro botellas de solventes para una bomba cuaternaria en cualquiera de los casos si esta válvula que es la encargada de hacer la mezcla a donde llegan los cuatro líneas o canales de las botellas no hace la adecuada proporción o composición va a producirse en movimientos de los tiempos de retención de sus picos de sus cromatogramas ¿qué quiero decir con ello? que cuando ustedes están acondicionando el sistema de repente está yendo en un sentido vamos a decir hacia la izquierda y en un momento que se regresa y está en ese vaivén constante ¿no? que va a un lado avanza retrocede avanza retrocede ahora si bien todos los módulos están interconectados y las causas podrían ser distintas una de las principales que se podría manifestar es la consecuencia de la falla de este componente que es la válvula de composición ahora yo me pregunto ¿cómo cómo puedo darme cuenta ¿no? tendré que llamar al servicio técnico para saberlo o puedo darme cuenta yo bueno yo les diría que ustedes mismos podrían hacer una simple prueba si pasan por ese problema y quieren evitarse ese inconveniente de estar haciendo pruebas y afectándole quizás en que no logre acondicionarse adecuadamente preparan si están usando una mezcla preparan la mezcla la hacen ingresar por una única botella la mezcla preparada y por un solo canal al 100% si eso corrige el problema es prácticamente seguro que la falla se está dando en el tema en el mezclado de la válvula de composición con esa información nos las podrían transmitir a servicio técnico esa prueba que hicieron y nosotros daríamos por hecho de que tendríamos que cambiar bueno haríamos una visita para confirmarlo simplemente pero iríamos con el repuesto que podría solucionar en gran medida el problema entonces eso es una una sugerencia que les doy de igual manera en la válvula binaria obviamente hay menos puertos de ingresos de salida pero se haría la misma entonces es una forma de darse cuenta es una de las causas que podría presentarse en corrimientos de tiempos de retención estoy dando por hecho de que la bomba está trabajando correctamente con presiones adecuadas y con flujos correctos ¿verdad? entonces si es así sospecho de este componente ahora paso a hablar de la bomba esta es la bomba flexar es la parte frontal como pueden apreciar tiene dos puertos A y B y vamos a trabajar bueno es una rutina probablemente de trabajo de ustedes así que vamos a recordar un poco la prueba de la bomba como pueden apreciar acá consta de una válvula de apertura o cierre esta válvula si la giro en sentido antihorario ¿sí? en sentido antihorario se abre una vez abierta ingreso la jeringa activo el sistema a un flujo le voy incrementando un flujo a 100% cada canal hago ingresar pasar el solvente y voy funcionando con la jeringa hasta eliminar las burbujas estamos hablando de un aproximado de 25 ml de haber succionado más o menos es un volumen considerable de que ya debería haber jalado todo el aire que puede haber quedado en las líneas de igual manera hay que asegurarse por completo de que las botellas estén correctamente con el nivel que se necesita y hacer esto para todos los canales ¿de acuerdo? y reducir esa probabilidad que su equipo falle por temas de burbuja otra forma de darme cuenta que tengo problemas en la bomba aparte de la burbuja es por una oscilación de la presión si su presión de trabajo está oscilando más de 20 PCI bueno vuelvo a repetir pueden ser varias causas porque los módulos están interrelacionados pero empezamos por la más cercana ¿no? que sería uno presencia de burbujas que estén teniendo ahí en las líneas y esto esté manifestándose en variaciones de la presión otro puede ser ya otro componente como el damper el damper viene a ser este dispositivo de acá ¿sí? entonces también podría ser ¿no? pero eso ya requiere una visita técnica ¿no? entonces el flujo de trabajo también podría representar un corrimiento una falla en los flujos un corrimiento en sus tiempos de retención o si no está dando el flujo adecuado se mantiene constante pero no le está dando adecuado va a ocasionar de que sus tiempos de corrida se atrasen probablemente y se extienda más entonces es una forma también de darse cuenta de que está trabajando mal es probable que si ha variado el flujo de trabajo que requiera un ajuste o alineamiento del mismo el automuestreador Flexar vamos a hablar de este módulo es un módulo importante y lo digo porque una de las características es ofrecer una alta reproducibilidad a sus análisis ¿no? porcentaje de RSD que hablamos entonces acá vamos a hablar un poco de los componentes que hay que tener mucho en cuenta para y prestarle atención en caso se me presente algún inconveniente para su adecuado cuidado su funcionamiento adecuado como pueden observar en la imagen de la parte superior derecha es de fácil apertura acá tienen la bandeja para ingresar sus muestras si quiero ver mayor el panorama interno puedo retirar esta tapa pulsando en estos dos especie de ganchos y se retira hacia adelante en el interior en esta sección de aquí bueno se ve oscuro voy a encontrar un dispositivo que acá está esquematizado que contiene la la jeringa de lavado y muestreo la aguja de inyección la válvula con el rotor seal y el loop de muestra que estándar viene en este sistema de 100 microlitros ¿de acuerdo? todo este sistema es responsable de la reproducibilidad de su equipo ¿sí? y de la toma de muestra adecuada también hay que prestar atención siempre a la jeringa si se forman burbujas así al conector que va a la botella de lavado el equipo tiene la botella de lavado va interconectada a esta válvula ¿de acuerdo? esa botella de lavado hay que asegurarse uno que tenga el solvente de lavado adecuado que la tubería no esté estrangulada y que no esté ingresando burbujas por esa línea si yo no verifico esos esos puntos es posible que esa burbuja entre al sistema y pueden tener problemas como uno de ellos es que a veces no logren ver el pico su cromatograma no aparezca porque está ingresando burbuja probablemente no está no está agarrando nada aunque se haya reducido la sensitividad o que no sea reproducible ¿de acuerdo? puede ser por ingreso de burbujas o puede ser también por desgaste del émbolo de la jeringa y ese desgaste acompañado de una de una fuga acá en la parte de la jeringa ¿no? entonces esta jeringa es un consumible va a depender también no es que tenga un tiempo periódico pero va a depender mucho de la rutina de trabajo cuántos días va a trabajar con el equipo para empezar a establecer una frecuencia de cambio ¿no? la aguja bueno el loop que se mantiene es estándar y el rotor que si se cambia en cada mantenimiento puede ser cada seis meses si el uso es este diario ¿no? el equipo los seis meses ya debería cambiarse su rotor como mantenimiento como parte del mantenimiento preventivo la importancia de este rotor que más adelante se lo voy a mostrar es asegurar la reproducibilidad de su equipo el RCD ¿sí? si tienen un problema RCD es probable que este que sea por alguna falla en uno de esos componentes de su automuestreador acá pueden ver una imagen más de cerca del interior del equipo ¿sí? y acá de la jeringa este círculo rojo que ven por acá es porque se está formando una burbuja de aire en el interior de la jeringa es lo que les comentaba probablemente esa burbuja haya venido de la botella de lavado ¿no? como me doy cuenta aperturando la tapa del automuestreador quizás con una linterna puedo ver ya más de cerca ¿no? ojo que si el equipo está encendido no ingresar la mano por obvias razones suficiente con verlo con una linterna de lejos normal pueden ustedes observar si se presenta algo como esto acá les voy a mostrar un pequeño video para que aprecien más de cerca este problema si se pueden dar cuenta acá ya ingresó la burbuja la jeringa y ahora va a volver a ingresarla al sistema esta secuencia de de va y ven por decirlo de alguna manera de que ingresa sale ingresa sale y ya con una burbuja ahí manifiesta puede ocasionar el problema como les repito de reproducibilidad de que no haya picos porque no está tomando muestra no está jalgando la suficiente muestra entonces son dos formas de darse cuenta durante la rutina de trabajo entonces les recomiendo siempre prestarle mucha atención a ello ¿qué consumibles hay que tener en cuenta para mantener el automuestrador en óptimas condiciones y asegurar siempre una buena reproducibilidad de su autosampler la reproducibilidad es uno de los parámetros que se mide en la verificación de rendimiento y de hecho es por ustedes siempre es lo que están viendo cuando hacen sus análisis entonces tenemos un filtro de solvente en línea si se han percatado en nuestro modelo Flexar tenemos este filtro en la conexión que va de la bomba de la bomba al automuestrador internamente tiene un filtro este filtro se debe cambiar o en su defecto limpiar se puede desanicar periódicamente una vez al mes dos veces al mes todo depende del uso que se le da al equipo y el tipo de muestras y los solventes que utilice y más aún si tiene algún problema de bloqueo variaciones en supresión de trabajo no olviden prestarle atención a este filtro puede ser que esté atapado requiera cambio o limpieza si es que lo soluciona tenemos el loop que va acá acá lo pueden ver en vivo y en directo en el automuestrador está con la válvula si este es el loop hay de diferentes medidas tienen acá también una herramienta para cortar tuberías peak si este es el rotor seal que les comenté como verán acá tiene unos canales que es por donde ingresa y hace el intercambio para el paso de la muestra entonces esto suele taparse con el tiempo y por eso este dispositivo que parece una moneda del tamaño de una moneda es el que debe cambiar en cada mantenimiento tenerlo muy en cuenta y acá pueden apreciar la aguja de inyección en la figura del lado derecho bueno aquí hablando un poco más de cerca de lo que es un cromatograma tenemos el pico del terbutilbenzeno y esperamos en una secuencia de 10 repeticiones la rcd menor 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 al 0.5% ¿de acuerdo? entonces si yo tengo problemas con esta prueba que no no tengo el rcd estoy en 0.7 0.8 empiezo a ver más de cerca mi automuestreador por ahí empiezo digamos a hacer mi seguimiento recuerden que es un sistema modular y debo de empezar a hacer seguimiento de acuerdo a lo que al problema que se manifieste si hay reproducibilidad ¿quién influye en la reproducibilidad? el automuestreador entonces los componentes que hemos visto probables de falla puede ser el rotor sí eso sí lo vemos mantenimiento o cambio ustedes no hay forma de que lo puedan ver entonces eso como que ustedes no van a poder intervenir nosotros sí entonces tienen que pasar al siguiente la queringa la jeringa sí la pueden ver sí pueden observar si hay burbuja o no o si hay fuga a veces la fuga no se manifiesta a simple vista porque el líquido es transparente pero quizás si le ponen un papel en el entorno del émbolo pueden ver si se moja este y si está habiendo fuga también entonces o si la botella de de enjuague de lavado está con está con suficiente solvente también nos ha pasado de que por falta de solvente la botella de lavado se ha manifestado como pérdida de sensibilidad porque ha caído los picos o no se ven y con fallas en el RCD porque está ingresando burbuja entonces es una forma de darse cuenta en problemas de este tipo y como último punto ya podría ser la aguja que se esté tapada no esté inyectando pero ya bueno eso no es visible hay que hacer unos descartes más antes de llegar a la aguja entonces es lo que les sugiero en cuanto a ello también les había comentado de corrimientos de tiempo de retención bueno creo que en charlas anteriores le han hablado de lo que es el tiempo de retención entonces el tiempo de retención puede hacer que por presencia de burbuja también el pico se esté moviendo de un lado hacia otro y nunca llegue a estabilizarse también puede ser que hay presencia de burbuja la burbuja en la bomba también puede ocasionar picos de oscilaciones de presión de flujo y ocasiona ello o fallas en la báula de composición que les comenté al inicio también puede ser una posible causa entonces como usuario yo descartaría todo lo que esté en la medida de posibilidades y si es burbuja lo puedo solucionar inmediatamente y no demandarme mucho tiempo ¿no? este y bueno continuar con mi trabajo del día el detector UV-BIS es el otro módulo que vamos a hablar bueno de aquí quiero resaltarle estos dos consumibles importantes en la buena operación del equipo para asegurar su vida útil una es la lámpara de deuterio UV-BIS es un consumible que se debe cambiar cada cada cierto tiempo se consume este y esto ocasiona quizás pérdida de de señal ¿no? empieza a ver puede verse ruidosa puede empezar a perder sensibilidad caen las alturas de sus picos de repente empieza a oscilar entonces son indicios que me podrían manifestar que esta lámpara se está agotando ¿no? celda de flujo acá es muy importante el adecuado paso de solventes y la limpieza luego de la rutina de trabajo ¿no? de no tener cuidado suficiente podría ocasionar que esta celda de flujo empieza a saturarse opacarse si es que no empieza a bloquearse en el interior del ingreso de de muestra ¿no? ¿cómo me voy a dar cuenta también pérdidas en su en su sensitividad quizás bajó la la sensitividad o no logra ver nada o ruido bueno las causas relacionadas al detector siempre van a tener que ver también con ruido y sensitividad ahora hablé de que si caía la señal tenía podría tener relación también con el automuestreador ajá pero ¿cómo yo los separo ambos situaciones? si cae sensitividad pero es reproducible son pocas las probabilidades que el autosample sea la causa ¿no? entonces ya me voy acercando a lo que es detector ¿sí? entonces es una forma de darse cuenta de que por aquí está el problema y quizás si en una visita anterior se nos recomendó lámpara lo más probable es que ya se haya agotado en el momento que se le presente el problema pero si estuvo trabajando y de repente cambiaron la metodología cambiaron solventes botellas de solvente o ingresaron erróneamente un solvente y se les ocasionó un problema repentino de que no ven nada no descarten de que por ahí sea saturado acá la celda ¿no? entonces hay que hacer una limpieza correcta con los solventes adecuados todo va a depender de lo que hayan estado utilizando ¿no? y tratar de y esperar que se solucione ¿no? si no ya tendrían que contactarnos para una revisión ya más más detallada para hablar del detector PDA Plus es un detector de arreglo de diodos es un fotodetector también este quería resaltar un poco la importancia de la limpieza al igual que todos los módulos tienen componentes electrónicos es muy importante mantener el área de trabajo limpia el entorno la mesa de trabajo ventilada dejándole el espacio suficiente alrededor de los módulos para que trabajen adecuadamente en la parte posterior podemos ver dos especies de rejillas ¿sí? son las rejillas de ventilación por donde ingresa aire sale aire ¿no? como que se está recirculando y eso permite la ventilación adecuada de los componentes internos del equipo recuerden que acá hay una sección de lámpara esta lámpara genera calor es por eso que necesita estar ventilado cuidar ello hará que su equipo conserve su vida útil bueno haciendo una pequeña pausa les comento que la palabra clave del día de hoy es flexa por favor tenganla en cuenta es el modelo del equipo para la encuesta del día bueno continuando con el detector PDA Plus vemos acá en la en la parte frontal la presencia de la celda de flujo es como una especie de cassette se retira fácilmente con un puerto de entrada y salida mediante un conector este este NAD si de teflón y dos tipos de celda de flujo que pueden utilizarse de flujo de paso de luz de 10 milímetros y de 50 milímetros para mayor sensitividad pueden apreciar acá la lámpara de deuterio obviamente la tapa está abierta tiene una señal de advertencia que hay alta temperatura hay que tener mucho en cuenta eso entonces el cambio de las lámparas suele realizar el servicio técnico pero si tenemos clientes y este con los cuales trabajamos de manera permanente mediante asesorías remotas y la supervisión en los cuales le ayudamos a hacer el cambio de la lámpara con los con un procedimiento correcto apagando el equipo y todo lo demás siempre y cuando cuente con este consumible a la mano y en muchas ocasiones logran solucionar su problema de la misma manera que el detector de UVBIS desgaste de la lámpara problemas frecuentes que se le pueden presentar fácilmente identificados por ustedes puede ser ruido caída de sensitividad o sus picos se empiezan a ver ruidosos los cromatogramas la línea base ¿de acuerdo? son problemas frecuentes de desgaste de la lámpara la celda de la misma manera hay que tener mucho cuidado también con a veces escucho cuando quieren extender la vida útil de su de su columna la invierten para alargarla pero hay que tener en cuenta que esa inversión puede ocasionar de que de la columna salgan las partículas que hayan querido retenidas al ingreso y ocasiones bueno la columna puede empezar a trabajar nuevamente pero va a ocasionar problemas en su detector porque esas partículas que se empiezan a desprender podrían ingresar a la celda de flujo y empezar a tapar saturar la misma y en consecuencia un posible cambio futuro hay que tener mucho cuidado con esas con esas este ¿cómo se llama? con esas actividades que se realizan para no ocasionar otro tipo de problemas hay que evaluar siempre el beneficio o costo de hacer alguna acción que no se recomienda ¿no? hay que seguir entonces entonces el consumible a tener en cuenta lámpara aquí está lo que les comentaba ¿no? tenemos un pico cromatográfico vamos a decir que este es un pico normal bien formado una línea base bueno está amplificado una línea base aceptable y uno de baja sensitividad cayó la señal pero además de ello hay ruido porque la presencia del pico está ruidosa la presencia del pico está con ruido está más amplificado entonces es una posible forma o es una forma de darse cuenta de de que su lámpara se esté desgastando nunca se descarta la celda por completo ojo hay que ir viendo dos cosas lámpara empiezo a sospechar de lámpara y empiezo a ver el registro el registro de cuándo fue la última vez que cambié lámpara y cuántas horas puede haber sucedido este y ya considerarse su cambio ¿no? el horno flexar otro de los módulos importantes de de este sistema bueno esta es la parte frontal del horno hay que asegurar una adecuada limpieza estabilidad de temperatura ambiente hay que mantenerlo con la puerta siempre cerrada recuerden que este es un área de calentamiento de no tenerlo cerrado puede hacer de que no lleve un adecuado control y se podría dañar la resistencia ¿no? inspeccionar fugas en las conexiones donde va la columna la unidad de solo calentamiento va entre 30 grados y 90 grados y la unidad del tier de 5 a 90 es decir unos 15 grados por debajo de temperatura ambiente y a qué me refiero con estabilidad de temperatura del ambiente a que por ejemplo sabemos que este módulo trabaja de 30 a 90 si mi temperatura ambiente está en 30 grados o está inestable este módulo no va a poder bajar o mantener esta temperatura de trabajo por más que su especificación técnica lo indique no va a poder en consecuencia nunca va a estar listo este módulo y si está en línea con todo el demás con todo el sistema nunca va a arrancar su secuencia su secuencia de trabajo porque no está listo entonces siempre hay que tener en cuenta ello temperatura recomendada en un área de trabajo debe ser 20 grados más menos 2 con eso me aseguro de que el módulo va a trabajar a los 30 grados si lo requiero como parte de mi método de trabajo hay que tener en cuenta eso este es el compartimiento de conexión de la columna este extremo va al detector y este es el ingreso del intercambiador de calor luego el ingreso de la columna del panel frontal esta es la vista posterior del horno recuerden siempre tener presente todo equipo electrónico en este caso estamos hablando de HPLC tiene unas rejillas o ingreso de aire entonces acá tiene el ingreso de aire natural y acá tiene ya un recirculador un ventilador que hace mantener la temperatura homogénea en toda esta cavidad tiene su conector de comunicación siempre cuando tenga un problema de comunicación con uno de los módulos una de las primeras preguntas que le vamos a hacer revisa el cable de conexión entonces siempre es bueno conocer la parte posterior del equipo donde van conectados estos cables hacerle seguimiento y asegurarse que nadie es por error desconocimiento o que haya estado suelto y se haya salido se haya quedado desconectado es muy importante bueno en el horno no es un módulo complejo no he tenido mayores problemas relacionados como consecuencia en un análisis el único el que le manifesté el tema de la estabilidad de la temperatura ambiente y después de ello no muestra mayores inconvenientes bandeja de solventes esta es la bandeja de solventes del flexar si en la parte posterior se encuentra una bomba una especie de bomba de vacío para hacer el proceso de gasificación de sus de sus botellas de acuerdo hay que mantener la bandeja limpia hay que verificar fugas en la parte posterior como una inspección que está de más quizás semanal hay que verificar que no haya fugas si hay fugas va a ingresar aire probablemente y eso va a hacer de que la desgasificación haya sido en vano quizás es porque se haya soltado o se ha empezado a degradar el conector hay que cambiarlo revisión de botellas de solventes que tengan la cantidad suficiente de líquido de tal manera que no ingrese aire en las líneas recuerden una burbuja puede ocasionarle muchos problemas en su en su rutina de trabajo es un problema fácil de resolver pero en algunas ocasiones difícil de encontrar finalmente les dejo aquí una pequeña rutina de encendido y apagado quizás con sus variantes pero que siempre debe respetarse hay que hacer primero siempre el encendido de la PC y el correcto inicialización del sistema operativo dependiendo del tipo de computadora la versión va a demorar una más que otra pero siempre por ejemplo si usan el software total chrome hay un servicio muy conocido que se llama el lcd service quizás por ahí alguno de ustedes se le haga bastante familiar entonces hay que esperar siempre que este servicio se cargue o lo hace automáticamente con la carga de windows o lo hace en el momento de abrir el software hay que darle siempre su tiempo a la que la PC inicialice encender el equipo es decir todos los módulos verificar los niveles de solvente en las botellas que se van a utilizar esperar unos 5 minutos para abrir el software purgar la bomba es decir eliminar burbujas de las líneas estabilizar el sistema a condiciones de trabajo me refiero a los métodos de trabajo los flujos de la bomba el acondicionamiento de la de la columna la combinación de solventes que se van a utilizar para que la columna se acondicione ¿de acuerdo? luego de terminar los trabajos realizar la limpieza de las líneas una vez terminado el trabajo hay que limpiar las líneas con el solvente que de acuerdo a los solventes que estemos utilizando hacer la limpieza bueno cerrar el software y apagar el sistema que vendría a ser cada uno de los módulos de trabajo ¿no? este del sistema recuerden que hay que dejar que el que el horno enfríe previamente antes de apagarlo bueno eso sería todo si tuvieran alguna consulta este que pueda yo atender y que esté en mis manos con mucho gusto bueno si no hubiera si no contara con la respuesta igual se les haría llegar por correo de ser necesario muchas gracias gracias Ernesto bueno aún no tenemos consultas no sé si desean pueden escribirse en el chat o como les dije podrían decirlas directamente en activar nuestro micrófono bueno si parece que no no hay consultas ah ok una me dice Lourdes Segar ¿qué tipo de detector es el PDA plus? ¿cuándo es un detector de ruedas de diodos y uno de pulsos? ya el 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 detector de PDA es un detector que usa este fotodiodos ¿sí? y bueno si quiero ver todo un espectro a diferentes longitudes de onda para identificar la la longitud de de un trabajo de investigación es el es el detector ideal ¿no? a diferencia de un VBIS que es el otro modelo que tenemos que es una longitud de onda específica de trabajo no puedo ver entonces en el en el detector de arreglo de diodos yo puedo trabajar de dos maneras como longitud puntual ¿no? una sola longitud de onda o como arreglo de diodos que son varias longitudes de onda y le hago un análisis del espectro ¿sí? hay herramientas para hacer el análisis del espectro no olviden de que las presentaciones están siendo grabadas y que van a ser colocadas en nuestra en nuestro canal de youtube ahí están dejándose las grabaciones de las presentaciones de los webinars y bueno también pueden ingresar a nuestra página de facebook de linkedin a la página de científica también para poder este de repente buscar información de los productos que comercializamos bueno si no hay más consultas me voy despidiendo gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad muchas gracias a todos por su por su atención y hasta hasta la próxima